Presidente, bueno, por nuestro grupo, el grupo de Unidos Podemos en Como Pudeme en Marea, agradecemos que esta iniciativa venga precisamente, como ha dicho el señor O'Donnell Orza, en la Semana Europea de la Movilidad, porque es una forma de, como él mismo ha dicho, reforzar los compromisos que ya teníamos con los ciclistas y con la bicicleta. Una bicicleta que, además de ser símbolo de libertad, es un símbolo de emancipación y es algo que, bueno, si estamos hablando al final de diálogo y fraternidad, es lo primero. Profundizo también en dos puntos de la iniciativa, que son el 2 y el 3, en los que se habla de diálogo con las organizaciones de la Mesa Española de la Bicicleta y de realizar el máximo esfuerzo de participación, simplemente para hacer la puntualización de que en el Consejo Superior de Tráfico, cuando nos reunimos con el director general, sí que se nos dijo que se iba a dar cabida a los colectivos ciclistas en el Consejo Superior de Tráfico. Y, como bien ha explicado el aportado del Partido Popular, pues, bueno, están trabajando, es cierto, en los subgrupos adecuados al plan estratégico estatal de la bicicleta, pero no así, por ejemplo, cuando lleguen iniciativas que tengan un poco de visión transversal y que apliquen a toda la movilidad, porque hay que, como usted bien sabe, modificar un decreto y, bueno, estamos a la espera todavía de que nos digan si desde el Gobierno se va a tomar la iniciativa para poder modificarlo y poder dar cabida a organizaciones de la sociedad civil. Es algo que lo pedimos en las reuniones y que esperamos también que se haga. En aras también de ese diálogo y fraternidad, vamos a apoyar la iniciativa transaccionada entre el PSOE y el Partido Popular, simplemente porque, bueno, ya lo dice la propia exposición de motivos y la enmienda que ha hecho el Partido Popular, se está tramitando ahora mismo la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial y simplemente tenemos las tres mismas reivindicaciones que hemos defendido tanto en el Pleno, cuando trajo la iniciativa Ciudadanos, cuando la volvió a traer el Gobierno y que, bueno, simplemente por repetir, revisar la ley de contrato de seguros, que se refiere al cobro de la defensa jurídica, revisar la ley de 35.2015 de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados por el sistema de valoración de daños e introducir en la ley 1.2000 de enjuiciamiento civil el procedimiento especial plenario y rápido con inversión de la iniciativa del contradictorio para que el tema de los perjuicios por este procedimiento puedan ser ágiles. Esa es nuestra posición, la ampliaremos en el trámite de enmiendas de la ponencia y, desde luego, vamos a estar trabajando, como hemos estado trabajando creo que todos los grupos de esta Cámara, para que, bueno, reconozcamos que la bicicleta es un vehículo seguro, es sostenible, es liberador y emancipador. Así que muchas gracias a todos los colectivos y seguimos trabajando.